Agroinformación, las noticias de interés para los productores de alimentos saludables de Almería en AgroRadio. Con el patrocinio de Semillas Surseeds. Semillas Surseeds, empresa obtentora de variedades de pimiento netamente almeriense. Siempre al lado del productor de pimiento para atender sus necesidades en los desarrollos genéticos de los cultivos de pimientos. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense. José Antonio Escobosa, redactor de AgroRadio. La agricultura bien contada. Muy buenas, si te acabas de incorporar a esta tu sintonía, la de AgroRadio. Estamos en el 103.0 en la FM. Somos la emisora líder de la agricultura aquí en la provincia de Almería. Siempre intentamos darte la mejor información agrícola. Y ahora en Agroinformación hablamos de la nueva ley de extranjería. Tenemos al otro lado del teléfono a Andrés Gócora, que es secretario general de COAG en Almería y responsable nacional de frutas y hortalizas en COAG. Muy buenos días, Andrés. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Oye, esta ley de extranjería, no sé, no acabo de verlo claro. ¿Vosotros tampoco? Bueno, sí. Lo primero es que no se puede hablar de una nueva ley de extranjería. No se conoce un cambio en profundidad realmente como para que realmente sea una nueva ley. Llevamos tiempo, llevamos mucho tiempo reclamando una modificación de la ley de extranjería. Fundamentalmente lo llevamos reclamando desde que salió la reforma laboral, que ha hecho mucho más difícil que los procesos de regularización de trabajadores, que es la parte que más nos afecta a los agricultores en relación a la ley de extranjería. Bueno, pues la reforma laboral la ha complicado aún más, ¿no? Y lo que pretendemos es precisamente que sea una nueva ley. El Ministerio, bueno, el Ministerio, el Gobierno, en este caso el Consejo de Ministros, este martes hizo una serie de cambios, una serie de modificaciones a través de un real decreto, pero realmente estas modificaciones son prácticamente inútiles para cambiar los procesos de regularización y de adaptación a los trabajos que realmente se necesitan para que todas estas miles de personas que están residiendo en España, en Almería también, y que no pueden trabajar y que no son trabajadores de ningún sector, se puedan adaptar a las necesidades que el sector tiene. Por eso, bueno, es verdad que ahora se abre un periodo, un periodo de debate intenso en el Congreso de los Diputados, puesto que un real decreto tiene que ser visado posteriormente por el Congreso, y ahí es donde esperamos que de una vez por todas se hable de una nueva ley de extranjería que se adapte a las necesidades que tiene un sector como el nuestro, que es precisamente el sector que más regulariza a personas que no cuentan con la documentación necesaria para trabajar. Es que, como tú bien decías, es una... vamos, yo veo pequeñas modificaciones, pero no tienen ni pies ni cabeza. Y es más, creo otra vez que le vuelve a dar la espalda al sector agrario. Bueno, sí, es que realmente lo que se ha tocado hasta en este Consejo de Ministros no afecta prácticamente nada a lo que el sector necesita, ¿no? Fijaros, ¿no? Por ejemplo, hay una cuestión que, bueno, de... que se nota, ¿no?, que está ajena al sector, y es cuando en un arraigo social, cuando un trabajador, cuando una persona quiere obtener un permiso de residencia y de trabajo a través del arraigo social, que es el método más habitual que utilizamos en Almería, se le exige un contrato o un precontrato, que posteriormente tiene que materializarse en un contrato, de 12 meses en el periodo de un año, ¿no? Bueno, que me explica a mí alguien de la Administración qué agricultor en la provincia de Almería o en cualquier otro sector agrario tiene en un año 12 meses de trabajo. No se adapta a la realidad, ¿no? Y, bueno, se viene a decir que se pueden presentar dos contratos, ¿no?, es lo que se viene a decir. Bueno, si no se encuentra uno de 12 meses, se pueden presentar dos de seis, pero estamos en las mismas, ¿no?, porque coinciden nuestros trabajos con los diferentes agricultores. Mis seis meses van a ser los mismos que otros, los seis meses que otros agricultores, ¿no? Hay un periodo, sobre todo en verano, que va a ser prácticamente imposible. Y luego, la figura del fijo discontinuo no contempla el contrato de 12 meses, y ese es otro problema que tienen los procesos de regularización. Eso es lo que hay que abordar y que, desgraciadamente, no se ha hecho en este Real Decreto y que nosotros, bueno, estamos esperanzados de que en el trámite parlamentario vamos a iniciar un periodo de contacto con todos los grupos políticos que componen el Congreso de los Diputados para, precisamente, conseguir que la ley de extranjería se adapte a nuestro sector. Necesitamos de esta mano de obra, eso es sabido por todos. En muchas ocasiones, precisamente con vosotros, hemos hablado de la falta de mano de obra para el campo almeriense, a sabiendas de que hay personas en Almería que están en disposición de trabajar, pero que no tienen documentación y que es la ley de extranjería quien le abre esa puerta para poder trabajar. Habéis pedido también, Andrés, una mesa de negociación con el Ejecutivo para poder, bueno, pues abordar la carencia de esta nueva, entre comillas, ley. Sí, porque venimos de una experiencia muy negativa con la reforma laboral. La reforma laboral se negoció con la COE y con los sindicatos, con Comisión Obrera y con UGT, pero, sin embargo, a las organizaciones agrarias se nos cerró la puerta de participar de ese debate, ¿no? Y la reforma laboral, como bien es sabido, ha salido de espaldas al sector agrario y generándonos más problemas que beneficios, incluso a los propios trabajadores agrícolas, ¿eh? No solamente la reforma laboral es negativa para el sector agrario, pero también desde la perspectiva del propio trabajador, con esta figura del fijo discontinuo que cuesta mucho trabajo que se adapte a las necesidades de uno y de otro, ¿no? Y esta campaña, sobre todo ahora que se están empezando a hacer los llamamientos para esta nueva campaña, es cuando se están empezando a ver las dificultades que hay, ¿no? Bueno, nos pasó con la reforma laboral y lo que no puede ser es que ahora nos vuelva a pasar lo mismo con la ley de extranjería. Es un aré que no está vinculada directamente al sector agrario o no es específica del sector agrario, eso lo sabemos, como la reforma laboral, pero que tiene unas connotaciones muy importantes dentro de nuestro sector. Fijaros que prácticamente el 80% de los procesos de regularización de trabajadores en España se hacen precisamente en el sector agrario, que como bien sabemos luego deriva a que esos trabajadores puedan ir hacia otros sectores, ¿no? Pero es el sector agrario fundamentalmente quien más trabajadores regulariza o quien más personas regulariza para que puedan trabajar en toda España, ¿no? Por eso creo que está justificado que pidamos esa mesa específica del sector agrario. Pues Andrés Góngora, secretario general de COAG en Almería, responsable nacional de frutas y hortalizas de COAG. Esperemos que esa mesa, como tú bien decías, dé los frutos que merece esta nueva ley. Muy bien, muchas gracias. Así esperamos que sea. Pues ya saben ustedes que pueden seguir toda la información agrícola en las redes sociales como Twitter, Facebook o nuestra web agrodifusión.es en el control de sonido, siempre en Trimusno y en el micrófono este que te habla José Antonio Escobosa y Llobregat. Volvemos en una hora. Has escuchado Agroinformación con el patrocinio de Semillas Surseed. Semillas Surseed, empresa obtentora de variedades de pimiento netamente almeriense. Siempre al lado del productor de pimiento para atender sus necesidades en los desarrollos genéticos de los cultivos de pimientos. Semillas Surseed, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense.